Si eres de aquella y les gustan las Nintendo Switch y quieres comprar una que trae OLED, así es vuelve a bajar los de los 4900 en Amazon México para que puedas jugar Super Mario Bros. Wander, así es este año va a ser destacado por la cantidad de lanzamientos de videojuegos por parte de Nintendo pero no va a ser la excepción para Super Mario Bros. Wander ya que va a traer muchos detalles consigo ahora está ofreciéndose en $4,899 pesos la Nintendo Switch OLED que está con este precio en Amazon México la puedes te dejo el link aquí abajo para que puedas ir a verla y de una vez comprarla algún precio puede estar cambiando conforme vaya avanzando los días pero bueno esta pantalla OLED táctil de 7 pulgadas va a ser muy interesante ya que trae los Joy-Con en rojo y azul como su respectiva base para jugar en un monitor externo a pesar de que este producto no es vendido por terceros tiene un envío gratis por Amazon Prime y se puede pagar hasta en 24 meses sin intereses además de que si cuentas con una suscripción de Amazon Prime vas a tener diferentes regalos así es que es el momento para que vayas a comprarla y te hagas de esta consola si es que no has podido comprarla y le traes ganas a esta consola y más que es una versión OLED y que en un momento es la versión neon red neon blue con standard edition es la versión internacional para todos así es que es el momento de que te hagas con ella para que puedas adquirirla y pues puedas en un nuevo momento conseguirlo ya que está en un super precio el cual te puedes hacer ya de esta consola te sigo traiendo más noticias del mundo de los videojuegos si estás en Tokio Mission y Tekken Bro Pro como siempre te mando un saludo hasta donde estés